La verdad de las cosas es que nuestra producción nos trata toda madre y estamos en Mazatlán, Sinaloa. Miren nada más, el pipucho bailarín. Estamos en el mar, vean esto. Vamos llegando al hotel después de como 13 horas de viaje y estamos disfrutando la playita porque Cats está en todos lados y nuestra producción nos trata genial como para venir a un resort excelente y poder disfrutar del mar un ratito ahorita en la noche y mañana vamos a dar... Desde la mañana. Desde la mañana vamos a estar aquí en el mar. Son las 3 de la mañana. Solo vamos a ir a descansar. Vamos a descansar un poco y mañana vamos a dar dos funciones. ¡Que estamos felices! Y vamos a dar dos funciones. Dos funciones en el teatro. Nunca nadie sabe el nombre del teatro. Pero vamos a dar dos funciones. Búsquenos en Mazatlán. Y nos vemos mañana. ¡Ouch! 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 ¡Ouch!